La Asociación del Grupo Telefónica para la Atención a las Personas con Discapacidad, ATAN, cumple 40 años. Esta asociación, que nació como una iniciativa altruista entre una empresa y sus trabajadores jubilados y desvinculados, ha evolucionado en función de las necesidades de las personas, sus condiciones y su entorno. Hoy en día cuenta con casi 55.000 socios y más de 6 millones de euros al año para ayudar a personas con discapacidad y dependencia. Sus máximas son la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la no marginación. El balance del primer año es muy optimista. A lo que son las empresas de ATAN, son centros especiales de empleo, llegamos en las últimas fechas del año 12 a unos 500 empleos, pero además están los profesionales que atienden los centros, que están cerca de los 150 y luego la propia Organización Central de ATAN, que son unos 40. Ese es todo el empleo que se mueve en el entorno de ATAN. En ayudas directas a beneficiarios hemos superado en el ejercicio del año 12 los 6 millones de euros. El proyecto es seguir existiendo en el futuro y evidentemente estamos trabajando mucho con innovación, haciendo de ATAN un proyecto que ha venido prestando atención, pero ahora dedicada a la persona, orientada fundamentalmente a gestionar cada uno de los casos, a buscar los recursos y eso ayudándonos en lo posible de las nuevas tecnologías y de la innovación también en el sector social. Hay dos ejemplos en este momento, es Terresuelve, que es un procedimiento por el cual las personas que se mueven en el entorno de ATAN y que tienen algún problema o alguna preocupación recurren, ATAN les da soluciones integrales y por otro lado también hay Aprende, que es una web en la que muchas de las personas que tienen situaciones de discapacidad, que conviven con ellas, aprenden cómo gestionar, cómo tratar esas situaciones. Bueno, son aspectos nuevos al tradicional de la protección o de la atención de ATAN. Sin embargo, señala las trabas que están afectando a las familias en la actual situación de crisis económica. Nosotros estamos notando que nuestras familias recurren más a nosotros por cuanto hasta ahora venían siendo atendidos también por la administración y en sus respectivas comunidades se les está reduciendo las ayudas. En consecuencia recurren ATAN para que les anticipemos la parte que ahora la administración no les da y ATAN está haciendo un doble esfuerzo. ATAN es una entidad complementaria de la administración, es decir, ayuda sobre la propia atención que hace la administración. En consecuencia estamos notando que es el problema de la ley de dependencia y los recortes que ha habido en la mayoría de las comunidades está repercutiendo en las familias y las familias piden que ATAN cubra esa parte que hasta ahora daba la administración y que ahora lo da. Y estamos haciendo un doble esfuerzo. El consejero delegado de Telefónica presidió la jornada de apertura del 40 aniversario de ATAN. Nos hemos congregado aquí para traer a la memoria una fecha muy relevante para Telefónica, para sus empleados, para sus mayores, que es la fundación de ATAN, que es un proyecto de solidaridad que empezó conjunto entre empresas y empleados y que este día cumple nada más y nada menos que 40 años ya. Estuvieron también presentes en esta jornada de apertura el secretario federal de Comunicaciones de UGT, Alfredo Mesa, el secretario general del sector de Comunicaciones de Comisiones Obreras, Jesús González, el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad, José Luis Pérez Bueno y el exdirector general de Recursos Humanos de Telefónica, Óscar Maravero.